Hola a todo el mundo, soy Elias360 y hoy os traigo este nuevo vídeo y esta vez que empiece el show. Te estarás preguntando qué demonios es todo esto, pues verás, ¿qué dirías si en un mismo canal de YouTube tuvieses todos los juegos que están de moda y otros que no lo están tanto? Sí, sí, te lo voy a demostrar. Y estos son los juegos que vas a tener en este canal, comencemos. Call of Duty Modern Warfare, más conocido como Call of Duty 4. Bueno, esta es una buena parte del clip, la verdad, y lo estáis viendo, ahí está el segundo del clip, el tercero, el cuarto, y la verdad es que no me suelo sacar esto, pero ahí me saqué una Killfit de 4 partidas, muy buena, la verdad. Battlefield 3. Y ahí digo, bueno, 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 atención porque vengo, veo un coche y digo, bazoca, bazoca, dale ya y bimba, ahí están muertos todos, madre mía, la explosión que ha habido, muy buena, la verdad. Call of Duty World at War, más conocido como Call of Duty 5. La verdad es que el Call of Duty World at War o el Call of Duty 5 me gusta mucho, ahí estáis viendo unas cuantas cinemáticas, la verdad es que está muy bien, es un juego que no había jugado hasta ahora, el modo historia sí, pero el modo multijugador no. Y la verdad es que es un juego que me ha sorprendido mucho por Grand Default Auto 4 o GTA 4. Bueno, 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 ahí vamos, estamos con Pepe Robles y atención porque vamos ahí en moto, bimba, bimba, vamos, brum, 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 y bueno, locura sí de todo, la verdad, locura sí de todo. Call of Duty Modern Warfare 2. Y atención con este clip que os traigo porque ahí estáis viendo que estoy haciendo un poco de gamba con el franco. Y a la segunda, Wild Bang, Headshot, Across the Map, Silent Shot, Uncharted 3, Drake Deception. Y bueno, ahí estáis viendo Uncharted 3, realmente uno de los mejores modos historia que hay en el mercado de los videojuegos, ya tenéis el modo historia completo en el canal. Y la verdad es que voy a empezar a subir mucho modo multijugador porque es un modo multijugador que la verdad es que me lo paso en grande cuando juego y sobre todo si juegas con Call of Duty Black Ops. Y bueno, ahí tenéis una de mis mejores partidas, ahí está la primera Semtex para hacer una triple kill y ahora voy a continuar y la verdad es que estos son uno de los perros más rápidos de toda mi vida, es una gran partida y ya tengo el Napalm, estamos jugando una partida de duelo por equipo. Red Dead Redemption, con Jon Marston. Y bueno, Red Dead Redemption, estamos aquí, pimba, ahí en toda la cabeza y madre mía, vámonos para arriba, Jon Marston corriendo y la verdad es que es un gran juego. Vais a tener modo campaña, vais a tener modo multijugador y vais a tener realmente de todo referido a este juego. Ahí estáis viendo, uy, pimba, Minecraft en el segundo canal. Y bueno, aquí está, uy, un cerdito, pimba, pimba. ¿Dónde vas, cerdo? Ahí está, cerdo muerto. Y cómo no, Call of Duty Mother Warfare 3. En pocas palabras, la crem de la crem. ¡Vámonos! ¡Dios, Dios, increíble! Bueno, bueno, ahí está la primera. Segunda. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Venga, 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 ampliamos la kill pit. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dos, dos, increíble! Todo esto y mucho más a partir del jueves día 26 de abril. ¡Imposible is nothing! ¡Imposible is nothing! ¡Imposible is Amen. Gracias por ver el video